Para esta pueda noticia de la sede de la comisaría 101, aquí de San Miguel Curuzú, Cambretá, un hecho bastante grave, un asalto ocurrió a tempranas horas. Estamos aquí con él, su jefe de esta dependencia policial. ¿Cómo está, Stigarría? ¿Cómo está? Así mismo, al día de la fecha, siendo a las 06.30 horas, un transporte público, pasajero fue víctima de un robo, resultando víctima el conductor del vehículo, Hilario Ojeda Villarroa, para vallo mayor de edad, quien estaba haciendo itinerario de Campioneta de Encarnación y por el camino fue interceptado, o sea, dos pasajeros le hicieron para la parada al subir, uno de ellos extrajo un arma de fuego con quien le intimó a que le entregue la suma de dinero que tenía lo recaudado, como así también el aparato celular. ¿Dónde más minuto fue? Barrio La Amistad, casi llegando a la entrada 1 de mayo. ¿Cuántos pasajeros tenían los unos? Más o menos tenía 15 pasajeros, 15 a 20 pasajeros, y son las 06.30 horas aproximadamente. Sí, donde la gente se va del trabajo. Y sí, la mayoría estaban ahorrando el vehículo para ya salir hacia Encarnación, un momento que fue aprovechado por estos sujetos para cometer el hecho. ¿De algunos cuántos llevaron? ¿Qué llevaron? Según el conductor, la suma de 200.000 guaraníes más dos aparatos celulares. ¿Más dos aparatos celulares? ¿De quiénes serían de ellos? Y solamente el conductor. Manifestó al conductor que las personas no fueron intimadas a entregar sus pertenencias, solamente a él le pidió. ¿Solamente se concentraron la gente en el conductor? Así mismo, al subirse ya le intimó a que entregara el dinero y su aparato celular. ¿Hablan en guaraní, en castellano? Y supuestamente, solamente le pidió el dinero. ¿Por un agresivo? Según el conductor, le intimó a que entregara apuntándole con un arma. ¿Otro hecho también? Así mismo, en hora de la madrugada también ocurrió un hecho de robo, resultando víctima un taxista de nombre Venerando Ramírez Villar, para varios mayores de edad, quien se desempeñaba como taxista. Él habría alzado a dos sujetos en el barrio de la Amistad, trasladándolo a pocas cuadras, barrio San Eugenio. En Interim, por el camino, en una parte oscura, ya fue intimado con arma de fuego para que entregue su dinero y su aparato celular. Él mismo no puso resistencia, entregando sus pertenencias, y los sujetos descendieron del vehículo y se llevaron la fuga. ¿Cuánto por ahí entregaron? Según el taxista, llevaron la suma de 210.000 guaraníes, más un aparato celular. ¿Lo que él tenía? Así mismo. Ahora bien, ¿habría conexión a qué hora ocurrió este robo al taxista? No era la madrugada, hacían las 0.00 a 0.30 horas. 0.30 horas. ¿Se presume alguna conexión, teniendo en cuenta que en la misma zona ellos descendieron? ¿Entre los dos hechos? Se presumiría que son las mismas personas por la característica del hecho, que según los dos denunciantes portaban arma de fuego. ¿Cuál es la tarea policial un poco desplegada después de estas denuncias? Sí, posterior a la noche, posterior a la denuncia realizada por el taxista, nos abocamos a la búsqueda de estas personas con resultados negativos hasta el momento, con la gente de investigación, así como el grupo Linz, el día de la mañana hicimos un rastrillaje por el barrio. Pero hasta el momento estamos tras las pistas. Sí, porque es típico que ataquen a un colectivo, que ataquen a un taxista, un poco, o se suele registrar eso. Y se presume que serían adictos por la forma de que están actuando en horas de la madrugada. Muchas gracias, Juan Carlos Figueroa. A la orden. Muy amable. Bien, una novedad aquí, entonces, de la Comisaría 101 para todos los seguidores de Itapu de Noticias. Un violento asalto sufrió por un taxista, primeramente, durante la madrugada, medianoche, pasa la medianoche de la madrugada de este viernes, y posteriormente a la mañana, un colectivo lleno de pasajeros, 15 pasajeros aproximadamente, también donde el chofer fue íntimado a entregar 400.000 guaraníes más celulares. Y, bueno, están buscando a los dos autores con arma de fuego que actuaron en este hecho. Volvemos con todos los seguidores de Itapu de Noticias.